¡Cloé de Giorgi! ¡Cloé de Giorgi! ¡Cloé de Giorgi! ¡Se parece a Rick Yanko, pero toca la guitarra! ¡Nuestro queridísimo y amado Alejandro Vizcaíno! Y luego estamos los de siempre, los que llevamos cinco borracheras en este pueblo. Y hoy seis. Gracias a él es más, de corazón. Gracias a la casa de Felice, a toda la gente maravillosa de Pedrajas, dando un saquito de piñones que me lo llevo para mi madre. Gracias de corazón por querernos y amarnos tantos. Y gracias sobre todo a mi hermano, el blanco de todas las miradas, el señor Fernando Lima. Bueno, yo no lo voy a poder hacer tan bien como lo hace Pablo, pero... Gracias a mi hermano, el crapton de Maratala, el señor Pablo Martín. ¿Vamos a contar o qué? Esta canción se llama Dark Winter, es de nuestro primer EP, y vamos a contar un poquito antes de empezar. ¡Suscríbete al canal! In this really dark winter You are the only light I see Baby The moment I heard you sing I just figured out That I found the only woman That would marry me Oh Feeling kind of hypnotized Cause you're feeling lovely mesmerized And I just want you to fall in love with me Either way it may give snow Cause you know you're falling really slow And I just want you to fall in love with me This winter is no longer dark Tonight I want you and I Cause this winter is no longer dark Cause you're the sun that will always shine Baby Come here and dance with it I'ma tell you really slow everything You wanna know what you wanna hear Feeling kind of hypnotized Cause you're feeling lovely mesmerized And I just want you to fall in love with me Either way it may give snow Cause you know you're falling really slow And I just want you to fall in love with me I know you're trying to find cual ВPAN saya Yeah And I just want you to fall in love with me Absolutely And let's make up my heart And 統 근데 That sempre Well But To ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!